Pensemos en la igualdad, que también construyamos con inteligencia todas nuestras metas y proyectos, haciendo uso de la innovación en lo que hace efectivamente en el reconocimiento de todos los roles que tenemos en las instituciones, en la sociedad toda y en la propia vida. La discriminación tiene consecuencias en el tratamiento hacia las personas objeto de la misma. Influye en sus relaciones, en su forma de ver el mundo, por lo tanto también influye en las oportunidades que estas personas van a adquirir a lo largo de su vida, en el libre ejercicio de su plan de vida y obviamente en el ejercicio de sus derechos. Fuimos las mujeres que decidimos convivir, tener experiencias convivenciales sin el requisito ineludible del matrimonio, ni civil ni religioso. Y eso trajo como consecuencia la decisión de adaptarnos a las posibilidades de ser denominadas por aquel entonces como calificación madres solteras o mujeres solas. En muchos casos depende de las políticas públicas serias y decisivas que pueda tomar un Estado respecto a la prevención y reparación del daño en ese sentido de la violencia de género. Está demostrado que aquellas naciones que han logrado el goce pleno de los derechos, que han educado a sus mujeres, han progresado mucho más rápido que otras naciones. En los países, sobre todo más pobres, la brecha digital es una causa creciente que afianza esta diferencia entre las mujeres y los hombres. Desde la década del 70 en el siglo pasado se acuña esto del techo de cristal porque son las barreras, normas no escritas, hacia el interior de las instituciones, de las empresas, que impiden a las mujeres progresar en el mismo nivel que los hombres en los puestos de trabajo. Pero en cuanto al trabajo creo que trabajamos de igual a igual, la misma inteligencia, los mismos problemas, los mismos obstáculos. Y yo la verdad que me alegro mucho siempre de que esto sea así, o sea que tengamos las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Pero nosotros pensemos que en una gran empresa, una mediana empresa, una pyme siempre necesita un abogado o un escribano. Pensemos en la carrera judicial en todos sus escalafones. En mi época podíamos ser abogados o escribanas para ser funcionarias, hoy exclusivamente abogadas. Espero que tengamos fuerza siempre para producir el cambio cultural, para prevenir, porque las leyes que tenemos están ahí, pero lo importante es que nos apropiemos nosotros de estas reglas de convivencia para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Esta casa de estudios ha formado mujeres valientes, mujeres que se han animado a traspasar esas creencias limitantes. En este sentido, nuestra institución, en el convencimiento de que la educación es una herramienta fundamental, lo viene realizando de manera constante, continua y permanente. Por un mundo que sea socialmente igualitario, humanamente diferente y además totalmente libre. Para nuestras jóvenes graduadas y nuestras estudiantes, para seguir el ejemplo de las mujeres que nos precedieron en el ámbito académico, en el ámbito político, en el ámbito científico y luchar por la igualdad de nuestros derechos, por el acceso y fundamentalmente para ser protagonistas de la historia de nuestra sociedad. Por las abogadas, orgullosamente abogadas, porque si se trata de luchar por los derechos, ¿quién? Las soldados del derecho. Hoy, con los logros obtenidos y con la frente en alto, estamos en condiciones de conmemorar un nuevo 8 de marzo, con un abrazo fuerte, apretado y con coraje a todas y a cada una de las mujeres del mundo, porque somos valiosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!